Quien crea que vamos a dar un paso atrás, saldrá trasquilado como Pablo Iglesias que vino a la SER a echarnos del debate. Y al final el que salió huyendo fue él. Algunos se pensaban que nos íbamos a asustar porque se presentara en Madrid. Iban listos, como pasó la SER en el programa de la activista esta que creía que nos íbamos nosotros a levantar del debate. No nos conocen. Esa izquierda pija que va a Vallecas de turismo, que ha abandonado los barrios, que llama xenófobo al vecino que pide seguridad en las calles, que hablan de la pobreza menstrual mientras las familias no llegan a final de mes, que no quieren que los madrileños sepan que una plaza de un mena cuesta diez veces el importe de muchas pensiones de nuestras abuelas. Gracias por ver el video.